Bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y les presento el resumen semanal. Se analiza la posibilidad de atraer el proyecto de construcción de un aeropuerto a las 970 hectáreas del Parque Industrial Xonotli en Salamanca, anunció el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo luego de la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El mandatario detalló que se busca ser socios del proyecto a través del Fondo de Pensiones del ISEG. Alrededor de 14.000 estudiantes de diversas preparatorias y universidades de Celaya en una marcha exigieron justicia y seguridad tras el homicidio de dos alumnos del Tecnológico de Celaya en menos de un mes. Los estudiantes avanzaron desde varios puntos hasta la presidencia municipal, donde se reunieron con autoridades locales y estatales para fijar sus exigencias. Tras la marcha, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ofreció incrementar la vigilancia en alrededores del Tecnológico de Celaya. Y horas más tarde, la Fiscalía General del Estado informó la identificación, pero no la detención del presunto homicida del estudiante Gabriel Luna Ibarra, el cual ya había sido difundido en redes sociales días antes y aún está prófugo. Continúa la ola de cierre de negocios debido al cobro de piso o extorsión del que son víctimas los propietarios. En Salamanca suman 11 negocios cerrados por este motivo de acuerdo con la Cámara Nacional del Comercio. Y en Celaya, donde una agencia de vehículos cerró sus puertas definitivamente tras ser rafagueada, este viernes fue tiroteada una agencia de maquinaria agrícola. La comisionada de seguridad en el estado, Sofía Huet López, identificó a Celaya, Salamanca e Irapuato como municipios con esta problemática. Pese a que la comisionada de seguridad identifica a Irapuato como uno de los municipios donde se tienen detectados casos de extorsión a comercios y que negocios han anunciado su cierre por cuestiones de inseguridad, el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez se niega a aceptar esta problemática, pues dice, no hay denuncias de extorsión presentadas formalmente. Incluso solicita a los medios de comunicación que no se hable de casos que ya pasaron. Un elemento de las fuerzas de seguridad pública del estado fue asesinado mientras que dos de sus compañeros fueron plagiados por sujetos que los interceptaron en el municipio de Cortázar. El elemento fallecido respondía al nombre de Víctor N, mientras que sus compañeros desaparecidos son Pedro Aguilar Zavala, quien tiene 19 años en la corporación, y David Luna, quien ingresó hace dos años a la policía estatal. Ambos pertenecen al área de análisis e información. Hasta el momento, no hay una postura oficial sobre el caso.